Tras la inauguración y conformación del nuevo distrito de Pérez Celedón, los vecinos de las comunidades que lo integran esperan que se dé un mayor desarrollo. Los pobladores están esperanzados en que lleguen más recursos y se concreten más obras. Muy bonito, bastante, sí. Porque nosotros tenemos 56 años de vivir aquí, entonces hemos visto cómo ha crecido este lugar. ¿Cree necesario entonces que se haya creado? Bastante, sí, claro que sí. Sí, excelente, nosotros lo merecemos. Somos un pueblo muy progresista, yo creo que tenemos condiciones para ello. Está bonito, hay que esperar a ver qué futuro nos dan aquí. ¿Creeía necesario que se creara este distrito? Sí, está bonito, hay que ver qué, cambiarlo por Pejibaya, a ver. Me parece muy bien, esperando que, digamos, nosotros somos de un pueblo aquí cercano, San Carlos, esperando que nos ayuden a sacar provecho también, ¿verdad? Porque en una ocasión, cuando nos informaron que íbamos a hacer parte de este distrito, nos propusieron que nos iban a echar la carretera a salir allá como por Pacuara, aquí por San Carlos, pasando por San Carlos. Ya, entonces esperamos que se cumplan las propuestas, ¿verdad? Bueno, yo pienso que es un gran logro que se ha podido conquistar para esta comunidad y para las comunidades vecinas. En realidad, pues, nosotros siempre hemos pertenecido al distrito de Pejibaya, lo digo, tal vez, pues, yo he sido una persona que también he luchado por el desarrollo de la comunidad y, pues, ha sido muy poco el apoyo que recibimos. ¿De dónde es? ¿De dónde es? De aquí, de San Antonio. Esperando buenos resultados. Esperando buenos resultados, por supuesto, y un compromiso muy, muy fiaciente de la municipalidad, sobre todo del señor alcalde. Bueno, ya me parece muy bueno porque hay mejores alternativas para los pueblos vecinos, ¿verdad? Eso me parece muy bien. Además, es algo muy bonito, algo inesperado acá en la comunidad de San Antonio, ¿verdad? Es algo que lo vamos a llevar muy dentro, ¿verdad? Que haya más desarrollo, entonces. Hay más desarrollo, ojalá que ya que el distrito nos traiga bastante provecho para todos.